Ok, Halloween ya es mañana, así que hoy vamos a recomendar algunas películas para ver este 31 de octubre, que te harán temblar, reír y te mantendrán en suspenso. Ya sabes, si te gustan estos videos, deja tu like, comenta abajo alguna recomendación que tengas para ver en este Halloween, compártelo con tus amigos y lo más importante, suscríbete al canal para que no te pierdas más videos así. Así que estas son 3 películas de terror para ver en Halloween. La primera, Shaun of the Dead, es un filme que mezcla los géneros de terror y comedia romántica. Aquí nos cuentan la historia de Shaun, un joven vendedor de productos electrónicos que vive en una constante y aburrida rutina. Liz, su novia, cansada de todo esto y de que Shaun sea una falla constante en sus citas, lo deja. Ahora, triste y con Ed, su mejor amigo como consuelo, se plantea cambiar de vida y luchar para recuperar a Liz. Pero justo sucede algo un poco problemático, un apocalipsis zombie. Ahora Shaun buscará salvar a Liz y no perder la vida en el intento. Esta es una película que mezcla algunos elementos de terror con elementos muy cómicos. Es un filme para pasar un buen rato y llevarte uno que otro susto. Y que nos recuerda que Halloween no solo es de darse unos sustos que dan gusto, sino también de pasarlo bien. Una película muy recomendada que puedes encontrar en Amazon Prime Video. Segunda película, Midsommar. Dani es una chica que acaba de vivir un momento muy traumático en su vida. El homicidio de sus padres y el suicidio de su hermana. Para despejarse e intentar superar este horrible capítulo de su vida, acude junto a Christian, su novio, y unos amigos a Midsommar. Un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota en Suecia. Todo parece felicidad y paz. Sin embargo, lo que parecían ser unas vacaciones de ensueño, toma un giro macabro cuando los aldeanos los invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas. Esta película fue muy comentada en su momento. Y es que lo que sucede es que en este filme hay pocas escenas nocturnas. Porque en este pueblo la noche solo dura dos horas. Lo cual no es muy común en el terror, porque este suele ser contado en un tono muy oscuro y nocturno. Pero aquí buscan contarlo de otra manera. Es una película interesante con mucha incomodidad en algunos momentos. Y que busca transmitir el terror de una manera no tan convencional. Este filme también lo puedes encontrar en Amazon Prime Video. Antes de hablar de la última película, te recuerdo que te suscribas al canal. Que aquí lo pasamos de maravilla y me ayudarías muchísimo. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Ahora sí, la última recomendación es It Follows. O en español, Está Detrás de Ti. Jay es una joven estudiante que tiene una cita con Jeff. La cosa es que Jay, al perder la virginidad con este chico, ha recibido una maldición en donde un ente que solo ella puede ver, la persigue. Jeff le explica que esta maldición se contagia mediante el sexo. Y que quien contagia a otra persona, queda libre de la maldición. Pero que si matan a Jay, luego el ente este iría por Jeff. Y luego por quien lo contagió a él y así. Ahora Jay tendrá que encontrar la manera de deshacerse de este ente de una vez por todas y salvar su vida. Esta película es un poco más tradicional al género del terror, con elementos sobrenaturales haciéndose presentes en la historia. It Follows la puedes encontrar en donde crees, también en Amazon Prime Video. Y bueno, esas fueron tres películas de terror para ver en este Halloween. Espero que te haya gustado este video. No olvides darle like, comentar. ¿Has visto alguna de estas películas? ¿Qué te parecieron? Y si recomiendas alguna otra. Y muy, pero muy importante. Suscríbete al canal si quieres más contenido así. También, no olvides seguirme en mis redes sociales, que las dejo abajo en la descripción. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.